Hey cancheros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy volvemos a las canchas. Tenemos un invitado muy especial. Estaremos con un youtuber muy famoso en la ciudad de Barranquilla. Soy Roberto Uribe. ¡Avade, venga! Pero dame permiso, con. ¿Me permiso, con? Está de jugar, está de jugar por lo menos. Sé patear por lo menos, vamos a eso. Vamos a ver, es embarillado. Para el primer reto de hoy tendremos Crossbar Challenge. Soy Roberto. ¿Pero qué es Crossbar Challenge? ¡Chica, guau! ¿Qué es eso? ¿Eso es al palo? Es español que no es... Para, 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 para los corronchos como digo, ¿qué es eso? ¿Pero cómo le digo? Primer reto de hoy. Tiros al palo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Bueno, para el primer reto de hoy haremos tiros al palo. Nosotros tendremos un tiro cada uno y soy Roberto Uribe tendrá tres chances. ¡Bien! 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 Señor ¡Bien! No sé, que estaba practicando esta vaina antes de que llegara. Me siento engañado. Tafado. Yo estoy el malo. Yo estoy el malo. ¡Bien! Se convirtió en Mari, en Mariflor. No calenté, hoy no hay calentado Yo como siempre sacando la cara en el equipo por todo, siempre, siempre Les voy a enseñar como eliminar a unos novatos Ya, ya bate ya, lleven a otro Wow Segundo reto, el primero quedo 1-1 En este reto vamos a hacer control y tiro ¿Qué es control y tiro? Que viene el balón en el aire, tienes que controlarla de tal forma con el pie, como tú quieras controlarla y definir el balón Solo puedes picar una vez, si pica dos veces, se repite Ah, pero hay chance de picarla, yo gane esta vaina Ah, pero hay chance de picarla, yo gane esta vaina Ah, pero hay chance de picarla Yo gane esta vaina Ey, fue el centro ese, se culo el centro malo, ey Ah, pero hay chance de picarla, yo gane esta vaina, aunque Está claro que no hace bien el control y disparo hacia el arco Pero viene el momento de figurar arqueando Papi, me dicen David Ospina Yo creo que este reto, va a tocar repetirlo, a menos que yo haga una belleza no sé qué pasó ahí para el próximo reto para definir esto ya vamos a hacer gol olímpico que haga el gol olímpico y va con la victoria muchachos reto roberto carlos respecto roberto carlos reto roberto y yo soy jose carlos y carlos no sé que voy a meter dos así que me siento relajado me acaba de confesar algo la cara de una hora practicando antes de que yo llegara eso no es justo eso no es justo yo siempre saco la cara del equipo por qué tengo que ser yo siempre por qué por qué no no e e e e e e vamos a darle una ventaja si hace este nos empata vale doble y jugamos un desempate breve y adentro bueno un placer haberle ganado a este malo se veía que era malo desde que llegó desde que entró por la puerta roja y la puerta de la mano bueno esperamos que les haya gustado este vídeo con esta persona tan importante para nuestras vidas dejamos aquí las redes sociales de este man me pueden seguir en todas las redes sociales como soy roberto uribe y no olviden suscribirse a este canal que se viene rompiendo duro cancheros allá bajito de la del botón suscribir le dan like y no olviden compartirlo con todos sus amigos así es este man es el que sabe nosotros no sabemos esta cadena pero si sabemos ganarles los restos y los invito a que lleguen a mi canal porque ahí donde va el desquite los guantes huelen a mierda